Sian guarda la comida junto con Mariana Y Mariana va a seguir queriendo esconderle la comida al equipo tierra Entonces, ella ya se agarró la cocina, ya no quiere dejarla Esa es su estrategia, estar en la cocina y no dejarla Pero la realidad es que nos caemos a todos por el bullying que le hace a Brigitte ¿Cómo es posible que maltrate tanto a Brigitte y no le sirve de comer? Tampoco a Gala le sirve comida y todos le tienen que estar dando No, 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 eso no Ahí va Gala ¡Gala! 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 ¡Gala!